¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que estén súper, súper, súper bien. No sé si así es mi intro, ya me olvidé, o sea, dejé de subir videos una semana y ya creo que estoy en banca la ruina. No sé qué hice, pero bueno. No, los entrené una banda, los entrené una banda y me olvidé de decir algo. Soy al ver y se me para y se me... Cae. Bueno gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Los extrañé un montón. La verdad es que yo estoy súper, súper bien, estoy mucho mejor, pero realmente estaba acá y ahora realmente siento que estoy ahí. Ni siquiera se ve en la cámara, imagínense. Nada, fue un proceso de superación para mí, todo esto que estuve pasando, estuvimos, porque era dos, arre. Estuvimos pasando este último tiempo, fue un proceso de superación, más que nada de mi parte. Y nada, es difícil, pero día a día y con ayuda de psicología estoy cada vez mejor, así que espero poder estar 10 puntos. Bueno, no vine acá a hacer este video para hablar exactamente de eso, la verdad es que no. Después va a haber otro video que seguramente se suba, este video se sube domingo o lunes, el sábado de la semana que viene. Quedarán 6 días más o menos para ese video. 7. Y voy a hacer el video con Fer aclarando de por qué terminamos y todo eso, así que en este video no se iba a tocar el tema, así que en los comentarios no los quiero ver comentando. No, no los quiero ver comentando nada porque este video es totalmente distinto. En este video, o sea, estoy ya estoy contenta. Estoy feliz, o sea, me parezco a Messi sonriente. Imagínense, Messi sonriente. Nada, estoy muy feliz porque voy a ver a una persona que hace una banda que no la veo. Una persona que me hace muy bien, que tiene las vibras siempre en el alto, en el alto palermo. Y nada, lee, porque no voy a decir si es mujer o hombre. Y le extraño mucho. Ay, me clavé la uña. Le extraño un montón porque hace una banda. Estoy hablando con cosas con él. Hace un montón que no veo a esta persona y me va a hacer muy bien, creo yo, verla después de tanto, pasar tiempo con L. Ay, no sé. Me peca mucho el chivo porque me están creciendo los cabellos. No importa. Nada. Voy a ver a esa personita y este video se va a tratar de sorprendiendo a esa personita que no veo hace mucho. Porque hace como unos pares de años, hace unos pares de fechas que no... Recuerda cuando subías a Instagram. De unos pares de fechas a la foto. Hace unos pares de fechas que no veo a esta persona y me dije, me planté, dije, voy a contactarme con sus padres para pedirme la dirección y preguntarle si quieren que caigan, ¿no? Porque capaz que me pegan la pata en el alto. Llego hasta allá y digo, no, matate la mierda. Les hablé, le hablé a la mamá y la mamá me dijo que no había problema. La mamá es un amor, la moto, mi vida. Me dijo que no había problema, que le sorprenda. Así que este video va a ser, va a ser el título, sorprendiendo a una persona que no veo hace un montón de tiempo, hace unos pares de fecha que no la veo y que me va a hacer re bien. No, sorprendiendo a una personita muy especial para mí y no sé si... Viví yo en un regalo. ¿Saben qué, gente? Estamos en problemas porque yo nunca viajé en avión. No sé, voy a viajar sola y no sé si me vas, capaz que me hace mal, me descompenso. Tipo, me agarra un ataque de no sé qué. Nunca viajé en avión y va a ser una nueva experiencia para mí. Así que eso también va a ser como viajando de avión por primera vez. Y nada, entonces es como que este video se va a tratar de eso. No la voy a ser tan larga porque la hago más larga que pedo de jirafa retorcida. No, que eructo de jirafa porque la jirafa tiene el cuello largo, no tiene el culo largo. Soy re... A lo que me refiero, este video se va a tratar armando mi valija, yendo al aeropuerto, viajando y llegando y sorprendiendo. Voy a llevar un regalo, voy a ver dónde mierda consigo un regalo hasta ahora porque me recolgué de comprar el regalo. Me estoy rescatando ahora. O sea, lo que me voy a imaginar que tenía que comprar el regalo. Y también era feriado, así que tampoco podía. Así que voy a armar mis maletas. Bah, una mochila le voy a llevar nomás. Me voy cinco días, y seguramente allá grabé un video, vlog de, tipo, vacaciones allá, porque eso. Otra provincia. Conociendo el amor de mi vida de otra provincia. Rápido conseguir el amor de mi vida. Así que seguramente llame a mi madre para que me ayude, porque yo no tengo ni la menor idea de lo que tengo que llevar. Yo llevaría mi celular y mi cargador. Ni siquiera corpiño tengo puesto. Bueno, acá tengo este bolso. En realidad no sé si puedo llevar un bolso o una mochila. Nunca viajé y no sé ni... Imagínense si reboto y tengo que dejar todas mis cosas. Bueno, nada. Voy a... A ver, ¿qué mierda pongo acá? No sé ni qué ponerlo. Voy a agarrar ropa, supongo. A ver, marido, ábrete. A ver, no sé qué co... Llevar. Obviamente la mía, pero aparte. ¿Cuál otra más? Vamos a llevar corpiño, por si las moscas. Ay, no sé. Esto no me gusta de las vacaciones. No me gusta armar la valija. Es una paja. Pero bueno, no importa. Todo se soluciona a la vida. Todos contentos. Ah, re... ¿Qué mierda llevo? Si no va a ser un re frío. Ay, ya le doy la pista. Va a ser mucho frío allá, gente. Así que voy a agarrar este pantalón. A ver, bueno. En este lugar, en este sector, no hay más nada. Voy a agarrar algún top por si me pinta. Tipo, sacarme alguna foto o algo allá. Tengo un montón de ropa que me regaló, güey. Ay, me agarró un retinón en el cuello. Mirá si me descarro. A ver. Voy a agarrar alguna ropa para salir. O si hay alguna que grande. Yo agarro así, lo meto así. Ya fue. Porque uno nunca está preparado para las que grande. Entonces se pinta. Bueno, a ver. Ahí agarré un top. Esto es más que nada para las fotos. Porque, o sea, ya voy a usar todo el día de la misma ropa. Si yo no me baño. De aquí, buzos. Esto es lo que más necesito llevar. Voy a agarrar este buzo que es re fachero mal. Esta, este buzo. Y yo ni siquiera sé lo que necesito llevar, gente. Este que es de todos los colores me re gusta. Tengo que llevar algo de lana, ¿no? Algo de lanita. Bueno, algún remerón. Este remerón que está bueno. Esto más que nada para las fotos. Yo lo expliqué. Este está bueno. ¿Qué tal haces? Estoy jugando al patoñato. Por si no te diste cuenta. ¿Me llevo mi carterita esta? Ay, sí, en la nieve. Imagínate. Con eso en la nieve. ¿Qué tiene? Dura que va bien. Bueno, esto. ¿Por qué va a ser frío? Vení a cama. Hola, gente hermosa de YouTube. Los amo. Los extrañé mucho. Hola, ¿cómo andan? Gracias por cada uno de sus mensajitos hermosos. Se va de vacaciones y ya me quedo acá. Más hola que chaval. ¿Y vos vas a estar con mi papá? Todo un chiquetunchi. Ay, ya estamos cansados. Vamos a meter la ropita. ¿Así está bien? ¿Y por qué yo tengo que estar acá? ¿Por qué? 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 Toda gente. Esta piba te saca el helado. ¿Por qué tenés la etiqueta del buzo? Miren cómo estoy vestida. Yo me puse esto abajo. No me gusta cómo queda, pero si no me va a agarrar frío. Me vestí así, no conviene una mierda. Pero bueno, ya fue. Me voy a poner un buzo y veo cómo queda. Tenemos que salir. ¿A qué hora tenemos que salir de acá? Tipo 2 de la mañana, ¿no? No, no. No quería ir ahora a dormir. Eh, what the fuck. Tipo 3 salimos acá. No, 3, sí. 3 está bien, 4 allá, te hizo paz. Y a las 5 ya serían las 2 horas antes del vuelo. Ok, nunca viajé en avión. ¿Vos viajaste? Sí. ¿Es lindo? Sí, igual mucho no se siente. Estás arriba y nada más. Ah, no sabía que viajaban un avejorro. Ah, ¿te tenés que agarrar así? No, el piloto va así. ¿Pero por qué te han separado el manurio? Bueno, nada, vamos a terminar un ratito y ahora les muestro cómo vamos. Chau. Bueno, gente, estoy acá con mi madre. Y son las 3 y 20 de la mañana, más o menos. Y ya estamos yendo al aeropuerto. Nada, me duele un poco la garganta. Hola, gente hermosa de YouTube. ¿Cómo andan? Nada, gente, estamos yendo al aeroparque. Y nada, no grabé mucho porque no había nada interesante para grabar. Y ya grabé una banda de La Valija. Así que ya estamos yendo y vamos a ver qué onda el aeropuerto. Pues yo nunca viajé en avión, ya les expliqué. Y vamos a ver cuál es mi experiencia. Bueno, gente, llegamos. Estamos acá. Nos fuimos la concha de Alora recién, pero bueno, problemas normales. Pero este es el internacional. Es lo mismo, para algún lado. Yendo, gente, yendo. A algún lugar llegaré. Bueno, nos pegamos un desayunazo con mi mamá. Muchas gracias a este lugar, que no sé cómo se llama, Florida Garden, creo. Que me pusieron a cargar el celular, re buena onda. Yo no tenía batería, si no, no podía grabar nada. Y bueno, vamos a esperar ahora a que vuele el avión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me devuelve los 40 pesos, meses o 20. No lo acepto porque está arrugado. Se volveme la máquina. Bueno, si no, llegamos a una latita. Por eso que me la presto de la plata. ¿Vos creo que te perdiste? Mira, ya te ganaste en el avión. ¿Qué da? Comida, te dan. Ah, para. Bebida. Sí, o sanguchito y bebida. La gente tiene 8 exitos de emergencia. 2 doors en el frente. 4 windows sobre las ventas. Y 2 doors en el río. Locate tu externo, que puede estar detrás de ti. El sistema de emergencia en el frente de la isla va a llevar a la entrada. En caso de una despresurización, 4 máscaras de oxígeno como esta caerán de un compartimiento encima de tu asiento. Si eso sucede, toma una de las máscaras, tira de la misma para activar el flujo de oxígeno. Sacate el tapabocas, coloca la máscara sobre tu nariz y boca, ajusta el elástico alrededor de tu cabeza y respira normalmente. Si viajas con un bebé, un niño o alguien que requiera asistencia, primero ponete tu máscara y después ayudalo. Bueno, gente, acabo de aterrizar. Me dice un amigo, no sabe que soy youtuber, y me está viendo que estoy grabando como una boluda. Acá vamos a aterrizar, épico, acelto, frío. Y nada, después les cuento un poco del viaje. Bueno, gente, llegué a la casa de Lola. La mamá me abrió, me dejó las cosas acá. Y me dijo que esta es la pieza de Lola, yo no la conozco. Esta. Así que voy a entrar y le voy a sorprender a ver qué hace, cuál es su reacción. Estoy muy emocionada, la extrañé una banda. Ya saben, aquí empecé a sorprender. Así que nada, voy a ver cómo reaccionaste súper nerviosa. No sé qué iba a decir. Tipo, se va a quedar re flayando seguro, porque tipo no se lo hubiese imaginado nunca, supongo yo. Así que voy a ir a despertar la mamá. Creo que está durmiendo, creo. Son las 10 de la mañana, o sea, yo estaría durmiendo. Y encima es sábado. Vamos a ir el partido juntas, vamos a Argentina. Bueno, voy. Mierda. Capaz que se está haciendo una pan de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oli! ¿Eh? ¡Oli! ¿Qué me miras? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Te vine a sorprender. ¡Oli! ¿Te lo esperabas? ¿No viste mis historias? No, me acabé. A mí ahí, ¿cómo hiciste? Yo me teletransporto. Mira, ahora me voy a shock. De asli. ¿No estás contenta? Sí, no estoy cansada. Vamos a hacer pijamadas. ¿Me extrañaste? Hola, what the fuck. ¿Te lo esperabas? ¿Qué haces con estas luces rojas, pijina? ¿A quién escondiste? No lo puedo creer. Además, no te veo porque tipo, me estás grabando, tipo. Claro, me estoy tomando la cara. Pero necesito grabar tu reacción. ¿Estás en shock, no? ¿Pero qué mierda haces acá? ¿Pero querés que me vayas? No, pero estoy re contenta. Pero no lo puedo creer. Bueno, vino sorprendente. Sorprendente. Ay, me salió re rara. Bueno, me tengo que... ¿Mis viejos saben? No, boluda, me entré por la ventana. Ay, por favor. Ay, qué lindo. Bueno, voy a cortar así estamos juntas. Bueno, gente, estamos acá con Lolis. Estuvimos toda la tarde boludeando juntas. La pasamos genial. Toda la tarde durmiendo. La concha. Ahora yo dormí dos horas en el avión. Ah, no, les hablé del vuelo. La verdad que no pude grabar casi nada porque estaba en el medio y tenía dos personas. Tipo, tenía a uno acá y a uno acá. Y me daba una re vergüenza tipo grabar re tonta. Y nada, al principio cuando despegó, tipo salió cagando y me cagué toda. Y empezó a temblar todo eso. Tipo, no. ¿Esto es normal? Y nada, está mi primer vuelo en avión. La pasé bien. Pensé que iba a ser peor, pero me cagué toda igual. Y nada, ¿qué te pareció la sorpresa? Re linda, estoy re contenta. La llevé a pasear al centro y a comer. Y nos gastamos botonaditas en la vaquita de juegos. A mí nos sacamos una mierda. Nos sacamos ningún peluche de la c***. Bueno, nada. ¿Te gustó la sorpresa? Sí, re genial. Me la re ingenio, ¿no? Sí. Yo no lo puedo creer. Pero nada, se vienen videos. Se vienen altos videos, gente. Así que si quieren que hagamos tipo un día juntas, tipo yendo a esquiar y hacer todas esas cosas, vengan en los comentarios y ella seguramente grabe también. Sí. Y también grabemos algunos otros videos. Así que nada, gracias por ver el video. Gracias por la buena onda. Y espero les haya gustado la sorpresa. Los amo mucho y cuídense y nos vemos prontito. Chau, chis. Chau. ¿Por qué ha sido así, no? Chau. 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 Chau.